Muy buenos días mi gente, espero y hoy 24 de diciembre que es noche buena, se la pasen con la familia Que es lo más importante y que se la pasen a toda madre, no traigan tanta mierda, traigan mierda pero no tanta pues Dios mío Pues tristemente no vino el marisquero, ni el compadre, ni el marisquero ni el compadre, ya salgo tarde, no llegaron La ticha yendo barriendo, son las nueve veintitantos Pues, que se le va a hacer va, ni modo, hay que chambear, la mañana que rinde y Felices fiestas para todos, les deseo que tengan una feliz navidad y un muy próspero año nuevo De parte de su amigo Alex Y recuerden que la mañana es la que rinde todo el tiempo Como siempre Nos esperamos al último hacer nuestras compras Bueno pues, es como todo No siempre tenemos disponibilidad Mucha gente aquí en la entrada Ahorita vamos a ver En la entrada a ver como está Pero si hay muchísima gente Según yo vine de una carrerita, ya tengo aquí como dos horas No está fácil Ay papá, la filita que hay Bueno, no es tanto No es tanto Pero si está algo Venga Hoy, 24 de diciembre En la ciudad capital Del estado de Sinaloa Con el alcance de Sinaloa Vean Es un des... Madre Son la 1.20 1.24 es un cagadero Cagadero Cagadero, cagadero, cagadero Lo que es cagadero Pero pues como todo Nos esperamos al último Planemos todo al último Pero pues Así es la cosa Así es la cosa Estamos acostumbrados Y ni modo Ni modo Yo ya compré Lo que me hacía falta Para el día de hoy Un regalo de intercambio Y me iba a comprar un cambio Pero no hombre, no se puede Todas las tiendas Hay unas filonas Lo único que me alcancé A comprar es un suéter Ya me he perdido Me pongo una camisa Y me pongo el suétercillo Arriba y listo De modo Pantalón viejo Ahí que No pasa nada Aparte del show Este Y aquí ya me dirijo Con la chamba Dije yo No pues ¿Cuánto puedo tardar? Dos horas Me aventé ahí Entré a las once Y a la una La una veinte Es un cagadero Entonces Pero Aquí andamos Aquí andamos en chinga Aquí por el malecón Andamos maleconeando Espero que Se la pasen muy bien En este día Familiar Y si van a tomar mierda Pues Tomen sus precauciones No tomen mucho No necesidad De tomar tanta mierda Lo normal Lo normal Culiacán La colonia de Chapultepec La famosa Naye Antes se hacían aquí Se usaba como el malecón Los que de aquí de Culiacán Deben de recordar Que aquí se hacían La vuelta y vuelta Muy bonita esta parte De aquí De esta colonia Muchos árboles Está chingón Muchas casas bien bonitas Haciendo construcciones Bien chingonas ¿Quién recuerda La casa que estaba aquí? Una casa bien bonita Que la decoraron En navidad Bien chingona Ya la demolieron Muy bonita Estaba la casa aquí Como de De película ¿Cuál es el plato? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Papare! Quita el poste No se lo van a rayar Sí Compare Quita el poste No se lo van a rayar Ya ve que este Este carro Apenas ¿Por qué? Porque me hice esas cosas ¿Cuál es cosa? Que es un poste Ay Ni que fuera de reloj Oiga un poste Es una cosa chingona Por si usted no sabe Este carro No tenía nada Estaba albergado Y no fue a cobrarle A esa madre No Le salía más caro Y le salió la guancha Le pido un alpí de limón Que le habían dado Que está como Mil pesos de limón Ya no vamos a vender limonada Que sepan O 50 bolas Prens de limonada Ahí traigo los bulleros Que me salvan la vida A veces ¿Te acuerdas Que traí un chingo Eso en la Ranger Yo? Te abastecito En la Ranger Yo traí un buller De esos todo el tiempo Uno queda tirado En el puente En medio del puente No va a hacer la cabina Hacía de por el volandón Duro Y me orillaba Pero dice Compadre Ejálese 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 Unos cuadernos Unos cuadernos Ejálese 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 Vamos a daros un saludo Ahorita Perrones Por una familia Que mandó unos regalitos Ah Mando un detalle Para usted Otro para el Piojo Otro para la Jessica Otro para el Mariquero Pues tiene unas semanas Sin venir Otro para mí Y otro para la Jessica Pues la Jessica Ya se lo vi temprano Pero no está presente ¿Para quién es? Es una familia De Estados Unidos Que nos mandó Un regalito De Navidad ¿Para cómo se llama? Ahorita Ahorita Te lo voy a mencionar Porque lo tengo En el teléfono Pues si el teléfono Entre mis parientes Entre mis parientes Ahorita lo voy a sacar De ahí Lo voy a agarrar En otro teléfono Córtale mi chavo Vamos a dar un saludito Un saludo Para la familia Saucea Trejo Para Andrés Para Alex Para Kicel Muriel Nena Y para el compas Grillo 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 Downey Downey ¿Qué de California? ¿Dónde es Downey? Por ahí se llama Por otro lado Por todos Ahí está el saludazo Pariente Ahí estamos Este Y muchas gracias Por el regalito Que nos mandó Y que pasen una excelente navidad Y un próspero año nuevo Merry Christmas De parte de aquí De todo el equipo De la antena Y gracias Saludazo No sé si los players Le quieren mandar No más allá Así a las personas Muchas gracias Saludazo a toda la gente A toda la gente Que apoya el canal A toda la familia A todos mis amigos Muchas gracias Por todo Y feliz navidad Y próspero año nuevo Para todos Por lo mismo Saludazo Y para toda la gente Ay me dijeron Que le hicieron Una carita acá La cara de loco La cara de guapo La cara de guapo No está pelada No está pelada La cara de guapo Córtale Voy saliendo Justamente de la chamba Aquí Me dirijo a la casa A pegarme un baño Porque ando bien kirbe Ando bien enchiloso Pero Pues ya nos la aventamos Bendito Dios Mañana 25 Vamos a descansar Y a ver A ver que onda Ahorita aquí en la casa A ver como está el show Estoy en mucho trabajo Ahora bendito sea Dios Y El único que va a hacer falta Va a ser Capuchrec Nada más Pero el viejón Ya está Descansando en paz En otra parte Especial Y nos visitó el pirro Con muchísimo pirurres Viene a saludar a la abuela De perdida en la navidad El viejón Qué chichacarrón ¿Qué chichacarrón? ¿Qué chichacarrón? Pero mi pirurres ¿Cómo está? Respetame, respetame Respetame verga El pirurres Es navidad Y próspero año nuevo Les deseo A todos En general Pero más especial A todas esas personas Que nos apoyan Y siempre nos han brindado cariño Y afecto ¿Cómo te llamas? ¿Y tú? Yo me llamo Diego ¿Y tú? ¿Dieguito? ¿Y tú? Fernandito Él se llama Aron Aron sale en la cámara También Aroncito El niño de los chistes salados Hola Ella es Emily Victoria Es mi sobrinita Es la hija de él J.M. ¿De quién eres hija tú? De mamá De Fernando De Fernando Sí Es tu papi J.M. Oye ¿Qué te trajo? ¿Qué te va a traer Santa De Navidad? ¿Te portaste bien? Si te portaste bien Créeme que sí te va a traer algo Si te portaste mal no ¿Eh? Te porté 10 Es toda Puso Entonces sí te va a traer algo El Santa El viejo Barbón ¿Qué tal mi amigo? Buenos días Buenas tardes Ya no Hoy es tarde Les mando una feliz navidad A usted Y a la abuela Y a toda su familia Mi amigo Muchos saludos Y muchas bendiciones Que la sigan pasando bien Este Este día Es verdad Es un día Que hay que estar con la familia Y muy unidos Sobre todo ¿De Dubái va? No La de los siete maravillados ¿Eh? La de los siete maravillados A la vez Hay muchas Hay muchas Pasaron en el anza Hay una casa ¿Por qué? Sí, cierro Sí, cierro Este es otro Ay ¡Adiós! Buenas tardes, hoy 25 de diciembre es una fecha muy especial para todos en general, pues espero que se les estén pasando muy bien con sus seres queridos, sus familiares, a todas las personas que no están pasando por momentos buenos, por momentos gratos, ojalá y se mejore su situación. Y así en general, esas personas que no están pasando por momentos no muy gratos, espero que su situación se mejore, y de todo corazón a todas esas personas que nos han brindado apoyo, que nos han dado, en cierta forma, una muestra de cariño, de afecto, hacia mí y hacia todo el equipo de Maricos en Antena, que han sido muchas personas, la verdad, de todo corazón, nosotros agradezco mucho, y ojalá y se la estén pasando hoy, en esta fecha, qué importante es que se la estén pasando, más que nada en unión familiar, y pues rodeado de sus seres queridos, que es lo más importante que existe, la verdad, y ustedes se preguntarán, que por qué estoy aquí en esta parte, pues en un parción, pues, como les vuelvo a repetir, a veces, hay situaciones en las que, que uno por ejemplo, está como viviendo en sus casas, otros que se van a los ranchos, y muchas personas tienen a sus seres queridos, a las personas que más quieran, y más aman, y más adoran, las tienen en un parción, y muchas personas se vienen en un momento, a estar aquí con sus seres queridos, en este caso, aquí no tenemos al, a mi amigazo capuchino, pero, es algo similar, y, y de todo corazón, de parte de su amigo Alex, de Maricos en Antena, les deseo que tengan felices fiestas, y que tengan un próspero año nuevo, y espero, que todos sus, eh, los, todos sus proyectos que tengan en mente, que los lleven a cabo, para que realicen sus sueños, poco a poco, todo se puede cumplir, echándole ganas, y poco a poquito, sin desesperarse, eh, y, y ya saben, como siempre, la mañana, es la carrera. ¡Feliz Navidad, viejo!